descripción, ni modo. Bueno, vamos a empezar con la transmisión de hoy en lo que se conecta a la gente. ¿Cómo estás Rodrigo? Bien, ¿y tú Tamás? Bien, bien, aquí feliz porque va a haber un unboxing el día de hoy. Son de esas consecuencias de gastar dinero en internet. Ni modo, alguien tenía que hacerlo. Exacto, nos sacrificamos por toda la banda. Creo que tengo regreso doble, voy a mutear aquí el Skype. Y ya tenemos una persona conectada. Ahorita, en lo que se conecten más, voy a pasar a la camarita 2 para que vean este artilugio. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ahorita te lo pongo a ti también Rodrigo, es la Zoom Q2N. Es una cámara que también es grabadora de audio. Y se supone que es una cámara como una especie de GoPro, pero para músicos. Entonces, pues la idea es justamente eso, que tenga lo mejor de la parte de grabación de audio, combinado con lo mejor de video. Yo la verdad dudo que esto sea comparable con una GoPro, pero por lo menos para lo que es usarla como webcam y otras cosas, supongo que puede funcionar. Deja cambiarle aquí para que en el Skype veas la otra camarita, por lo menos que tú la tengas ahí. Ahí está. Ah, muy bien, ahí está. Ahí va de todo. Entonces, pues bueno, ahí también los que ya se estén conectando, por favor comenten. Hoy vamos a hacer algún ejercicio. Quiero que de preferencia nos comenten mucho. Si llegamos, qué será, tal vez a unos 50 comentarios, pues igual y nos animamos a hacer un review de esta cosa, ¿no? No sé, no sé si en vivo, porque está muy difícil hacer un review, pero tal vez sí se puede hacer el unboxing y después haremos un review en vivo. Y también obviamente pueden salir mal ciertas cosas, entonces les advertimos, no lo hagan en casa. Pero bueno, intentaremos hacer esto. ¿Cómo sugieres tú hacer un unboxing? ¿Cuál es así la tradición especial de hacer un unboxing? ¿Tiene algún ritual o alguna cosa? Ah, no, no creo que exista un ritual como tal, más bien. Lo que siempre es interesante es que las personas que hacen unboxing dicen el tamaño del paquete, cómo viene, cómo llegó, cómo está empacado, si se ve de calidad, si no, si está protegida, si no. Una vez que lo abres, si es fácil o no de sacar y qué accesorios tiene, ¿no? Podemos empezar con eso. Ok, bueno, hay que mencionar que esto venía en una caja con otras cosas, pedí unos ventiladorcitos estos que se conectan por USB, entonces venía en una caja y por lo mismo esto no está cerrado, pero les confieso no lo he abierto y además no saben la cantidad de tentaciones que hubo esta semana para poder abrir esto. También otra cosa que necesito mencionar, aquí tengo una micro SD en la que ya copié un firmware update, no sé si va a funcionar, pero en caso de que necesitemos el firmware update, aquí lo tengo. Y también tengo otra micro SD para usarla con la camarita, ¿no? Entonces, pues vamos a proceder aquí a darle la vuelta a esta cosa y vamos a abrir esto. Pues más o menos de qué tamaño es la caja, pues vean, tamaño de mi mano, no tengo una mano así extremadamente grande, pero más o menos es esto, aquí está el tamaño de un lapicero, ¿no? Entonces vamos a ver si también esta camarita o la foto de la cámara coincide con el tamaño del producto. El paquete que pedí es algo súper simple, no viene, según yo, no viene ni con cable ni con algunos de los accesorios, pero estos son los manuales que nunca leemos, probablemente alguna garantía, etcétera. Yo si los leo. Sí, ¿cómo crees? No, no lo hagas. Yo siempre los aviento así para atrás. Bueno, ¿qué tenemos aquí adentro? ¡Ah, viene con pilas! ¡Qué bueno! A ver, vamos a sacar esto. ¿Qué es esto? Supongo que es la camarita. Aquí está. Entonces, se ve, siente bastante ligerita, pero supongo que es más ligerita porque no tiene las pilas. Entonces, ahí está. Vamos a ver si en la cajita tiene más o menos el mismo tamaño. Por ahí, no sé si lo... Es un poquito más pequeña, según alcanzo a ver aquí. No sé si viene al caso, pero déjenme hacer esto a un lado. Ahorita vemos que más cosas vienen ahí. Tengo por aquí un Dead Cat de color naranja, muy vistoso. ¿O sea, te regalan el Dead Cat? No, 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 no. Ese yo lo tenía aparte. Eso no te lo regalan. Pero estoy viendo a ver si... Ah, y te decía, además es Raycott. ¡Qué maravilla! Imagínate si pudiera quedar así. Como tiene un lente de bastante ángulo, supongo que esto no va a funcionar. Supongo que se van a ver aquí las fibritas del pelambre. Pero en caso de que necesitemos un... Pero pues le puedes hacer un chonguito arriba. Exacto. Y ya ve. No, de verdad. Entonces, bueno... Le puedes poner unos pasadores así en el fleco para levantarlo y ya. Y ya no se va a ir a angular. Digo, o sea, ¿tienes que saber el sonido? Sí, claro. Vamos a ver qué otra cosa hay por acá. Las pilas. Aquí vienen dos pilas. ¿Qué pilas son? Son unas pilas Fujitsu. ¿Alcalinas? Alcalinas. Aquí tengo también unas pilas recargables. Que al ratito igual te quiero preguntar. Tú usas mucho pilas recargables igual y nos puedes recomendar alguna marca. Sí. Y a ver qué más viene aquí. Esto ya no trae nada. Yo generalmente sí cuido las cajas. Ahorita van a ver que cae por ahí atrás. Pero generalmente sí las cuido y guardo esto. Aquí ya no viene nada. Como te digo, no la pedí con accesorios. Entonces, a ver qué es esto. Aquí tenemos... Una tapita. Supongo que esta tapita va aquí. ¿Será para el lente? Sí, ¿no? Sí, probablemente no. Y este cordoncito seguramente se puede... Se puede conectar. No se conectó. Oscar Santana. Saludos, Oscar. Qué bueno que te conectaste. ¿Qué más hay por aquí? De los reviews que estuve escuchando y viendo, la gente se quejaba de que con cierta iluminación, en la parte de arriba del lente entraba como un flare o una distorsión. Entonces, en el primer modelo te vendían este como... Aditamento. Para ponerlo así y hacerle como sombrita a la parte de arriba. Ajá. Pero, pues, no sé si lo vamos a usar. Prefiero ahorita no ponerlo y ver cómo es la cámara. Luego, aquí abajo... Bueno, tiene su control de volumen. Que yo me lo imaginaba más grande, ¿eh? O sea, comparado con los de la H6. Déjame traerme la H6 para que vean. Luego, de la H6 también quiero hacer un review algún día. Pero, miren, esta es la H6. Por cierto, Oscar Santana, que se acaba de... De conectar, él tiene ganas de comprarse la H6. Entonces, en algún momento vamos a hacer el review también. Pero, miren, el tamaño de esta perilla contra esta. Sí está muy chiquita. Pero, igual, se mueve desde cero hasta diez. Hasta once. Hasta 11. Hasta 11, ¿no? Luego tiene aquí su conectorcito. Este es el micro USB. USB, perdón. Y micro HDMI. Y de este lado tiene sus botoncitos. Ahorita vemos qué tanto hacen los botones. Se supone que ya le aprendí a usarla con el manual y con los reviews que estuve viendo. Lo que me parece muy cool es que tiene una entrada para conectar una fuente externa. Que puede ser un micrófono, un lavalier o alguna otra cosa. O incluso una entrada de línea de una mezcla, ¿verdad? O sea, es como un input. Sí, es como un input de línea. De línea, exacto. ¿Línea slash micrófono? Línea slash micrófono. A verlo. A ver. O sea, neta, es de tres, este... ¿Es de un octavo? Sí. Ok. Luego tiene una salida de audífonos. Tiene su control de volumen para subirle y bajarle. Y pues vamos a ver qué hay aquí abajo. Aquí esto no sé qué dice. Caution hot. Eso no me gusta. Se calentará mucho. Pues depende. Si lo tienes grabando mucho tiempo, todas las cámaras se calientan. Sí. Entonces, bueno, aquí tiene su ranurita para la tarjeta micro SD y las dos pilas. Entonces vamos a poner las pilitas estas. Ya se conectó Moctezuma. ¿Qué onda? Saludos. El legendario Moctezuma. Legendario. Que no podía faltar en este podcast que nos falló la otra vez, pero qué bueno que ya se conectó. Cabe señalar que hablamos de juegos de mesa porque Moctezuma lo pidió. Y el ingrato no se conectó ese día. Pero bueno, alguna razón debe de tener. Déjenme ver. Esto no sé si va a funcionar porque esta tarjeta, según yo la formate para Mac y le cargué el firmware update, que es la versión 1.10. Básicamente, a ver, me voy a pasar aquí a la pantalla, la otra pantalla y les voy a mostrar en la página de Zoom, en todo lo que es el producto, aquí en Supportive Downloads pueden buscar el producto y en este caso es la, vamos a ver, esta, la camarita Q2N y en todos los productos de Zoom tienes la lista de las descargas. Entonces, lo que me gustó de esta descarga es que hay un manual en versión EPUB, entonces lo pasé al iPad y lo pude leer ahí con toda la versión correcta. Y aquí dice versión de firmware 1.10. También se supone que te regalan o te prestan un programa de edición que se llama Handy Share, no sé qué tan eficiente sea, pero pues bueno, eso es un poquito esto y vamos a regresarnos para acá, a la camarita. Entonces, aquí vamos a poner la tapita. ¿De qué lado entra? No me traje mis lentes, eso no es bueno. Bueno, lo que sí está padre es que tiene aquí su ranurita para ponerle un tripié. De hecho, lo voy a, bueno, primero la prendemos. Antes que nada. Esta camarita con la que estoy filmando esto deja mucho que desear, pero por lo menos trataremos de que se vea. Aquí se supone que se prende. ¿Cómo es el switch que lo prende? Nada más, bueno, de tamaño. Como de, es como un montaje superficial con cubierta de goma. Sí, exactamente. Ok. Entonces le tienes que dejar apretado y parece que ahí ya prendió, no me pidió nada de, de hecho no me fijé si me pidió algo de un firmware update, a ver, lo va a volver a apagar. Ahí dice goodbye. Otra vez. Vamos a prenderla. Estoy tratando de cuidar que no haya charolazo. Dice firmware version 1.1. Bueno, o sea que estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Entonces, lo que estamos viendo hoy en la pantalla, muy borroso aquí en esta camarita, pues es lo que está viendo nuestra camarita. Pero quiero, o sea, de hecho de las cosas que se supone que hace esta camarita es que debería funcionar como webcam. Entonces vamos a hacer una prueba aquí en vivo. A ver si es cierto. Y no sé si esto va a funcionar porque tengo abierto un programa que nunca ha reconocido esta cosa. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a suceder? Pero dice el manual que debes de conectar esto, luego prenderla. Y se supone que te aparece ahí un letrerito. Y luego te aparecen unas opciones que la puedes usar como lector de tarjetas, card reader, como webcam o como micrófono. A ver, lo voy a acercar tantito. A ver si, no sé si tapándole aquí vuelva como a enfocar. No, ¿verdad? Está muy borrosito. Un poquito, pero ahí sí, por ejemplo, podríamos ver inmediatamente el cambio de calidad entre las cámaras. Ahorita que conectas es la que sigue. Ahora, espérame, para activar esto. Pero, en teoría, esto es como para prender. Siempre el botón de en medio es como darle OK. Y este botón es como para salir o regresarte a un nivel. Y todos los botones de los lados se supone que te sirven para navegar en los diferentes menús. Entonces, aquí le voy a dar Enter. Y me pregunta que si quiero iniciar webcam. Le voy a decir que sí. Y entonces, ahí, por lo menos en la pantallita, aquí ya estoy viendo algo en vivo. Y también estoy escuchando el audio. Aquí le voy a subir un poquito para que... Aguas con el feedback, ¿eh? Sí. De hecho, no... Bueno, voy a poner probablemente solo la cámara, si se deja. Déjenme echar un vistazo. Voy a irme primero al Skype de Rodrigo. Y vamos a ver si en las preferencias de audio y video... Esto no lo están viendo ustedes. Pero a ver si en las preferencias de audio y video me aparece otra camarita. Sí, sí, aparece. Oh, aparece Q2N webcam. Entonces, a ti ya te estoy mandando el feed de la camarita. Y ahorita ustedes de acá... Déjenme ver si en cámara me aparece la Q2N. Sí, ahí está. Entonces, esto que están viendo ya es un feed directo de la camarita. ¿No? Entonces, esto es lo que está viendo la cámara. Déjenme ponerle el tripié. Y vamos a ubicar esto. Entonces, tiene dos modos de operación. Que ahorita me doy por bien servido que jale esto. Me gustó mucho el que sea plug y play. Que no le hayamos tenido que hacer nada más. Mira, yo que acabo de ver el cambio de entre la anterior y esta. Te puedo decir que es sustancial. Sustancial. La otra, que para hacer una webcam, si no me equivoco, es la C920 de Logitech, ¿no? Exacto. Es muy buena. Y esta es la... En términos generales. Esta es la C920, la que está viéndome a mí. Esta es la C615. Lo que me cuesta trabajo ahí es el... Pues el enfoque, como que no enfoca bien o no guarda bien. Y esta es la Zoom. La Zoom se ve muchísimo mejor. La Zoom tiene mucha más definición. Tiene mucho más detalle. La óptica distorsiona mucho menos. Lo único que sí te diría... O sea, así nada más viéndola a ojo. Que el espacio de color que tiene está súper saturado. Sí. Ahora, tengo entendido que hay diferentes escenas. Eso ya tú me tendrás que dar tu punto de vista. Te lo voy a prestar para que le pruebes en un ratito. Bueno, unos días tal vez te la presto. Ahorita está en auto. Del lado... A ver, vamos a pasarnos para acá. A la otra camarita. Y te paso también aquí a la... C615. Ahí ya estás viendo la... La otra webcam, ¿verdad? Sí, ahí estoy viendo la Logitech. Ok. Digo, se ve un poquito borroso, pero... Se ve abajo el volumen del audio. Y llegó... Sí, se ve cómo pican los... Exacto. Llegó a rojo y se supone que con esto... No, no quiero darle exit. Se supone que hay que bajarle, ¿no? Porque está muy alto. Obviamente... Ahí ya enfocó la cámara, por cierto. ¿Sí? Sí. Entonces mejor no le muevo. O a ver si puedo dejar esto aquí en el tripié. Para que quede así como fijo. Sin tanto charolazo. Y vamos a poner algo aquí. ¿No? Ya desenfocó, ¿verdad? No, se ha mantenido un poquito. Lo que luego ayuda también es, por ejemplo... Poner como una hojita de papel o algo así... ¿Algo blanco? Para que... Para que... Para que en el autofoco se vaya... Y al objeto que tiene... Enfrente. ¿No? Sí. Bueno, aunque no lo veamos muy bien. Eso seguramente va a tener que hacer un... Review más dedicado. O... Si te la presto a ti, tú tienes cámaras de muy buena definición. Ahí como para hacer... Pruebas un poquito más extensas sobre esto. Digo, me da esperanza de que ya simplemente por prenderla funcionó. Porque también ha habido quejas de esta marca. De que esta cámara en particular se ve medio granulado y demás. Pero... Ay, Dios mío. Esa queja de la granulación. Pero... Bueno, o sea, sí. Partiendo de la onda de que, bueno, es parecida a una GoPro. Sí y no. Sí, porque tal vez tiene una calidad similar. Si es que fuéramos muy optimistas en cuestión de video, no. Porque no la puedes echar al agua. No tiene su carcasa y demás. Cosa que yo no la usaría así. La usaría aquí en el estudio. Como una webcam adicional. O, por ejemplo, uno de los problemas que tengo es que cuando grabo podcast largos. Con gente. Por ejemplo, con Favela y demás. Tenía que grabar el video en una cámara. Y luego el audio en otra grabadora. Y luego empatar las dos. Si yo pudiera mandar de la salida de una mezcladora el audio directo para acá. Tengo el video con el audio y todo sincronizado. Y si esto es cierto de que las tarjetas SD. Estas las súper rápidas. Que bueno, por cierto, ya no le puse esta tarjetita. Esta es de 64 GB. Esta sí es de alta velocidad. Bueno, de X. Las XC. ¿Ese de XC? ¿Sí es eso? ¿Ese de XC? No, ese es que es de extracapacidad. Ok. Pero hay unas que son mucho más veloces, ¿no? O más... La velocidad es el estándar de la U. Y el número que... El 10. O sea, las más rápidas son las U3 de 10. Porque ya casi todo es clase 10, según tengo entendido. Según tengo entendido. Bueno, no, o sea, puedes comprar unas horribles todavía. Sí. Bueno, según lo que leí, si tienes una tarjeta SD normal, se hacen archivos hasta de 4 GB, que es el estándar. Pero si tienes una tarjeta XC, al final, SDXC, según yo, puedes grabar un archivo continuo. Y eso es algo de lo que a mí sí me latería mucho, porque luego prefiero no editar. O sea, si ya se grabó el video y está bien como para una entrevista, prefiero que sea un archivo completo. Y si acaso lo subo a una línea de tiempo, le agrego otro audio y ya está, ¿no? Pero lo que está padre es que sí se ve el volumen aquí abajo. También tengo diferentes formas de ver la señal. Aquí puedo cambiar el ángulo desde muy abierto hasta muy cerrado. Tengo opciones de video que ahorita no me permite hacer algo. Tengo un filtro de paso bajas que ahorita puede estar apagado en 80 Hz, 120 Hz o 160. Y aquí hay un botoncito que dice Delay. ¡Oh! Eso está buenísimo, porque está conectada como webcam. Entonces le puedes incrementar y te va aumentando 0.5F. Supongo que son frames, ¿no? Sí. ¿Es neta por frames? A ver, le voy a seguir dando hasta 9, 9.5, 10. Y luego se regresa a 0. O sea que le puedes desfasar hasta 10 frames en incrementos de medio frame. Está súper bien. Eso está muy bien. Pero se me hace un poco raro. O sea, ¿estás desfasando la grabación del sonido del video? O sea, yo me quiero imaginar que si esto lo usamos como webcam y estoy usando el audio de esto para transmitir. Le puedo agregar un delay al audio para que esté enfasado con lo que está recibiendo el programa que transmite. Que generalmente lo que viene con delay es el audio. Exactamente, sí. Supongo que es el audio. De acuerdo a cómo se esté procesando. Por ejemplo, yo creo que, ¿sabes para qué es más práctico? Si estás... Porque hay que señalar que esta cámara, que a mí se me hace... Mucha gente la odia, pero a mí se me hace como una buena idea. Bueno, dicho sea de paso, yo también luego soy partidario de cosas que todo el mundo odia. La cámara Q2N de Zoom está marqueteada como la cámara definitiva para los músicos. Músicos, exacto. Y si tú te quieres poner a grabar un show con esto, lo más probable es que vas a querer... No vas a querer la mezcla de salas, sino vas a querer lo que el ingeniero está grabando para él. Exacto. Entonces tiene que hacer esa mezcla y esa mezcla seguramente la está sacando por un bus y ese bus te va a mandar un envío. Y tú vas a cachar ese envío después de que pasa por toda esa ruta que va a llegar con retraso, ¿no? Entonces en ese sentido, sí tiene sentido. Pero bueno, ojo, ojo, porque ahorita la estamos usando como webcam. No sé si esto aparece si usamos la cámara normal. Yo creo que tendría que salir con la cámara normal. O sea, ahorita sí que lo probamos, ¿no? Porque ahorita está todavía en modalidad de webcam. Y de lo que decía es que se ve rarísimo y saturado. Aquí abajo a la izquierda dice auto. Y tú puedes poner diferentes escenas. Dice outdoor, sunset, night, concert light, jazz club, dance club, monochrome y sepia. Ahora ponle en monochrome. A ver, espérame. Puedes poner el feed de la cámara e ir cambiando las escenas a ver si la alcanzamos a ver acá. Ok, claro. Entonces nada más déjame ver. Primero lo cambiamos para Rodrigo y ahí ya tienes el feed de la cámara. Sí, ahí está el feed de la cámara. Ok, déjame echar esto tantito más para atrás para que no se caiga. Entonces vamos a probar algunas cosas. Y a ustedes aquí en el stream del Facebook vamos a cambiarles también a lo que está viendo ahorita la camarita. Ahí se ven bolsitas y todo. De hecho, les explico por qué. Generalmente las cámaras, las cámaras profesionales, ya que por cierto ya se conectó el famosísimo COVID Roldán. Las cámaras profesionales, como aprendió David Roldán en su clase de edición y técnicas de video, están diseñadas para ver en diferentes partes de sus receptores, que al fin y al cabo son fotos celdas, diferentes colores. Entonces ven rojo, verde y azul. Generalmente ven más verde, sobre todo si son cámaras que puedan firmar en RAW, porque el patrón de Vyan tiene 50% verde, 25% y 25% rojo y azul. De ahí viene el 444, 422 y demás, ¿no? Exacto, la cantidad de bits que tienes en cada canal, pero por el desempeño del sensor monocromático, generalmente recuperas rango dinámico y recuperas detalle. Pues lo que yo quiero ver es, y qué bueno que tienes ahí los Hanayamas, de hecho si puedes acercar por ejemplo a la tarjetita el peluchito, porque el peluchito creo que tiene una cosa interesante con el detalle, podríamos cambiar entre las escenas, por lo menos entre esta y la anterior, porque estoy casi seguro que el monocromático recupera detalle. Y seguramente tiene un poquito más de rango dinámico. Supongo que me tengo que ir en orden, a ver le estoy dando clic, ahorita está en sepia, ahora le doy clic y está en film, que lo veo raro. Yo digo, no estoy en monitor calibrado, pero también lo veo muy virado hacia lo cálido. Exacto. Como película de Conecta Chrome. Exacto. Y ahora, esto de aquí dice que es X-Process, quién sabe que sea eso. Proceso cruzado, a ver déjame, lo veo. Sí, el proceso cruzado, me gusta lo saturado, pero es como si fuera una corrección súper agresiva. Súper agresiva, muy exagerada. Muy contrastada, pero si te fijas, los reflejos del Hanayama de la izquierda, que es el que tiene más detalle, se hacen un poquito borrositos, como que se empastan entre sí. Ahora, no sé a qué resolución estamos mandando esto, no creo que esté ni siquiera a 1080. No, eso puede ser 720, ¿no? Pero mientras más información y más precisa tiene la imagen original, el downscaling genera una imagen mejor. Mejor, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, bueno, la cosa es que tienes varias escenas, flat. A ver, a ver la flat. La flat no está nada mal para producirla, y para después ponerle, corregirle el color. Digo, y también esto hay que probarlo en luz natural, porque aquí es luz totalmente artificial. Ajá. Esto dice auto. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo muevo esto. Ese es como un balance de contraste. Si muevo esto hacia una lámpara para allá arriba, y luego hacia acá, y luego hacia abajo, se supone que se auto... autoajusta, ¿no? Se autoajusta, ajá. ¿La siguiente cuál es? Pues ya son todas. Ah, no, outdoor, exterior. Seguramente va a ser súper azul. Sí, sunset, muy naranjoso. Muy naranjoso. Qué términos tan profesionales uso, ¿verdad? Naranjosón. Exacto. Luego sigue night. Ok. Que fíjate que ese se ve más o menos natural para los humanos. Yo lo veo muy bien. Ese de night lo veo súper bien. Es que no sé si la iluminación de aquí, de este lugar, esté como ambientado más para noche. Básicamente el noche yo creo que es el auto, pero con el contraste y la extorsión menos agresivo. Exacto. Es lo que a ojo creo que está haciendo. Esto dice concert light. Ok, no se ve mal, ¿eh? Y luego hay uno que se llama Jazz Club. Ok. Y Dance Club. Ahora, no sé, o sea, si esta cámara está diseñada para un músico que está en un show, que hay luces y aplausos y un volumen así súper alto, supongo que también se puede calibrar el audio para que le dé atenuación. Sí, debe tener diferentes niveles. Y aquí estamos otra vez en monocromático. ¿Cuál de esos te latió o cuál de esos te disgustó menos? O que no puedo decir que... A mí, mira, cabe señalar que como yo soy un usuario... No, el... Espera, bueno, por cierto, ahorita que vi el cambio monocromático en general, es por mucho, por mucho, el modo que mejor, que mejor info da. O sea, veo con precisión polvitos, los pelitos del, los pelitos del, del Ray Cut, veo el detalle en los brillos del Hanayama. O sea, sí, sí, el monocromático se ve muy padre. Y ciertamente yo creo que hay que considerar que no soy un usuario normal. Claro, tú eres un usuario muy exigente que ves cosas... No por lo exigente, sino porque yo generalmente pienso que la imagen la voy a postproducir y entiendo cómo es un flujo profesional de postproducción de la imagen. Yo de ver esta cámara, sí, estoy seguro que los dos profiles que usaría todo el tiempo son flat y monocromático. A mí me gustó... Siempre usaría flat y monocromático. Me gustó también el night, no sé qué, nightclub o algo que se vea, por lo menos aquí en esta iluminación. Pero digamos, si hago pruebas para subir archivitos y pasártelos por Dropbox, ¿qué me recomiendas filmar? O sea, clips muy cortitos, tal vez de 30 segundos, 20 segundos. Irme exterior con, o sea, iluminación de frente, me subo a la azotea, ¿qué hago? Yo te recomendaría, siempre, es una cosa que aprendí hace muchos años, es que lo más importante cuando estás trabajando con una cámara, que básicamente lo que estás haciendo es un balance de blancos combinado con una especie de ajustes de contraste, brillo y saturación, ¿no? Correcto. Y aquí no hay... ¿Qué es el balance de blancos de una cámara? Es decirle al sensor cómo tiene que interpretar la información que está entrando en todos los fotocitos para que nos dé un blanco puro. Y siempre lo mejor es trabajar con valores preestablecidos de los blancos que hay en las luces profesionales, que son el 5600, que es la luz de día, 5600 grados Kelvin, y los 3200, que es el tungsteno. Entonces, la cámara ciertamente tiene outdoors, que debe ser un 5600, pero no sé si la cámara tenga un tungsteno. ¿Tiene tungsteno? No creo, pero digo, no veo aquí ningún tungsteno. Entonces, lo que yo haría para saber qué está pasando, porque por lo menos yo creo que en outdoors el 5600 es blanco, porque outdoors el sol es predominante. Yo te daría en monochrome, en flat, que es como lo que se supone que tendría que estar recibiendo por defecto el sensor en su espacio nativo, y ver más o menos qué ajustes se tiene que hacer en postproducción para llevarlo a los colores adecuados, y en outdoors. Esos serían los tres settings en los que yo trabajaría. Definitivamente no en auto, ¿verdad? Sería interesante ponerlo en auto para ver para ver qué está haciendo. O sea, por ejemplo, agarrar el flat y en el DaVinci llevarlo hasta los colores del auto para ver qué hubo que hacer para llegar a eso. Según yo es algo muy sencillo. Está calentando la imagen, está calentando contraste, y está subiéndole un poquito el brillo de una imagen muy contrastada. Pero para comenzar, sí. Monochrome, flat, outdoors y el auto para comparar. Y te puedo prestar mi tarjetita de colores. Para ponerla en la... Para ponerla en todas y ver más o menos cómo está. Digo, ahí tal vez prefiero yo prestarte la cámara a ti y que hagas en un ambiente más controlado pruebas un poquito más exigentes, ¿no? Ah, claro, si quieren. Y podemos, por ejemplo, compararla contra las GoPros, que estoy usando yo para transmitir, contra las iPhones, que también tenemos en un momento como webcam, y contra las alfas, que es una cámara que si bien no es una cámara profesional, sí es un sensor full frame 4K con un espacio de color profesional. Ahora, esto que está con... Me gustó mucho que la otra camarita, esta camarita de aquí, la camarita china, muy bonita porque dice 4K, pero espantosamente grotesca porque filma a un frame rate que no tiene nada que ver. ¿Pero sí es 4K? No, es un 4K escalado, que no, no, es un 4K. De veras, y también hay que mencionar que 4K hay dos variantes. Está la variante 1920x1080, que si la duplicas hacia arriba y hacia los lados, se convierte en... Que son 3100 y algo, ¿no? 1920x2 son 3640, y 1080x2 son 2160. Esa es una forma de medir el 4K, pero también hay un 4K que es más extendido, que son 4096 píxeles por los 2160. Entonces, para mí ese es el 4K. Ese es el 4K de a de veras. Esta, dudo que tenga el 4K. Tengo que investigar en qué formato está filmando, pero dudo que sea el 4K extendido de 4096. Ahora, una cosa aquí, en el modo, puedo cambiar qué tan amplio, qué tan angosto está lo que está viendo la cámara. Entonces, supongo que eso también mete distorsión. O sea, ahí está en lo que es el... 16 a 9, supongo, ¿no? Si es 1920x... O si fuera... Este... 1280x720, en dado caso. Esto me parece como 16 a 9. También hay que checar eso. Pero si me voy directamente al otro, que es como usar el lente con una toma mucho más abierta, supongo que hay distorsión también ahí. Pero te digo una cosa. Yo no usaría esas cosillas. Yo lo dejaría siempre en el aspecto nativo, porque es el que tiene mejor calidad de imagen, porque el sensor está diseñado para trabajar específicamente con... con esa forma, por decirlo de cierta manera. Si te fijas, conforme te vas acercando, se va notando el brinco en la distorsión esférica. Exacto. Que a mí no me encanta. Digo, con las GoPro es una cosa que es parte de la estética, pero está... Yo espero, en realidad, que salga mejor que las GoPro. Ahora, déjenme ver si puedo conectar audio. A ver si esto no sale raro. Voy a conectar audio a la salida y voy a poner esto por acá. Más o menos a... Estoy más o menos a un brazo de distancia. Y a ver si puedo echar a andar esta entrada. A ver. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro. No estoy escuchando aquí entrada de este audio. Ahí se está escuchando un ruidito, ¿verdad? Sí. Bueno, tal vez... Esto es lo que están escuchando de la cámara y ese ruidito seguramente es porque tengo conectado algo del USB. A ver, voy a desconectar el USB. Sí. Ya se quitó el ruido. Ya se quitó el ruido, pero seguramente se apagó la cámara. Dejenme volver a prenderla. Para tener... Es que cuando tenemos un puente de USB... Perdón. Ahí está. Cuando tenemos un puente de USB a la computadora siempre va a haber algún detallito. Entonces, ahí me están escuchando por el micro que tengo acá. Voy a cambiarte, Rodrigo. Ah, pues ya cambié la webcam nada más que... ¿Tú estás viendo mi camarita? Yo en este momento te estoy viendo a ti en close-up. Ok. Con pantalla verde atrás. Sí. Ok. La pantalla verde aquí en la transmisión está poniendo un fondo blanco y en la camarita que me está viendo a mí ahorita. No la vamos a ver ahorita, pero sí la vamos a escuchar. Déjenme cambiarme aquí. Esto que están escuchando ahorita justamente es la camarita y pues no sé. Parece que está bien en sincronía. Por lo menos parece. Papá, mamá. Si hago un clap debería estar bien. Y me gusta como que es una panorámica un poquito más abierta en estéreo. Pero todo esto yo creo que vale la pena probarlo poco a poco. Suena súper claro y no tiene invasión del ruido de fondo como para hacer una camarita. ¿Cuál es el patrón de captación de esos micros? Creo que es 90 grados. Bueno, XY. Suena bastante bien y no tiene mucho ruido. Entonces, pues bueno, ya tendría que hacer pruebas, pero básicamente la decisión que tomé por comprar esta cosa déjenme regresarme aquí a la otra a la otra variante. La decisión que tomé para comprarme esta camarita fue que es una muy buena grabadora de audio también y pues tiene la posibilidad de hacer una webcam y me permite grabar podcast sin muchos problemas en una camarita y a la vez con pues con la posibilidad de que esa filmación ya se vaya directamente a YouTube. Claro. Aquí está otra vez la cámara. Voy a farolear. Lo voy a poner aquí en la esquinita. Sí, pero ponla en monochrome. Se ve increíble. Vamos a ver. Ahí cambiamos a sunset, night, concert, monochrome. Ahí estamos. Entonces déjenme ubicar esto por acá a ver qué tanto logra ver, si logra ver la mesa y también el tecladito y otras cosas. Entonces dejamos esta vista por ahí. Ahí estamos. Se ve bastante bien. Tienes como chance de ver todo lo que hay aquí en la mesa y también lo que está aquí en el teclado y hasta esta. Se ve muy bien, Tomás. Les voy a presumir esta botella. Dice International Space Spy Museum. Esta la conseguimos en Washington, en el Museo de Espías. Que sí existe un grosso museo de espías. Pero bueno, de verdad. Esto es así como a muy grandes rasgos un unboxing que luego ya haremos el review. Creo que tú tienes mucho más posibilidad de hacer un review decente, bien informado, pero pues bueno, ya tendré que hacer algunas pruebitas y si quieres las puedo subir luego al Dropbox para que los demás también las vean. Sí. Y ya podemos comparar cosas. Muy bien. Pues creo que fue una buena compra, Tomás. Dice David que qué artefacto tan loco. Sí, efectivamente. Ahora le voy a poner su gorrito de de Windjammer. Exacto. Que por cierto no se ve tanto. De hecho, como lo pusiste no se ve. No. Está perfecto. No. A ver, vamos a cambiar aquí a la camarita 2 para que lo vean en el stream. Ahí está. Déjenme mostrarles aquí esta otra camarita de lo que sí me gustó mucho de esta que es la C615. Es una cámara muy barata pero tiene este como puentecito como tripiecito que lo puedes subir y bajar y la puedes cerrar totalmente para llevártela en una mochilita y demás. Y además esto gira hacia un lado o hacia el otro. Aunque no es una cámara particularmente buena en cuestión de calidad de video pues sí sirve. ¿Sabes qué? Le voy a poner aquí el por ahí incluso creo que Oscar decía cómo se le llama esta plequita que se le pone. No sé en las cámaras de cine son las matte boxes las french flags y tienen o sea sí es nada más para sol puede ser no sé para sol para sol ok entonces bueno ahí está con su con su pelambre y toda la cosa. Tomás ni modo ya lo vi vas a tener que cambiar tus cámaras o sea esta se ve mucho mejor cada vez que regresas a la Logitech sufro sufro se ve borrosito se ve aplastadito no tienes detalle y cuando te vas a la Q2N pum se descubre un mundo de un mundo de sí no que que venico diferencia con la Q2N de verdad en fotografía sería un parasol es que Oscar Santana también es fotógrafo entonces sí muchas gracias Oscar pues sí padrísimo entonces bueno yo entiendo o sea estoy totalmente consciente que esto no es una cámara profesional tal vez ni siquiera se le acerca una GoPro pero es algo que realmente o sea justamente a mí me resuelve este problema quiero grabar un podcast quiero grabar algo por ejemplo he estado haciendo antes de la cuarentena muchos trabajitos para Gus Proal que es grabar comediantes entonces sí aquí dice Oscar que con iluminación se vería súper igual Oscar el martes platicamos a Oscar le estoy dando un curso de de Logic igual y platicamos el sábado a ver si también te la puedo prestar para que hagas algunas pruebitas pero en cierta forma es un bicho diferente es una máquina que graba video para un músico o en el caso de Gus Proal que quiere captar el audio del público esto podría ser una excelente oportunidad de poner una camarita por ahí dejarla grabando no sé cuánto tiempo duren las baterías pero seguro se le puede poner una un este como se llama un power bank para alimentarla entonces pues bueno creo que está muy bien porque la puedes usar como webcam la puedes usar como grabadora como cámara y también se puede conectar a IOS creo que en IOS no funciona la cámara solo funciona el micrófono pero el simple hecho de poder grabar audio a 96 kilohertz 24 bits es suficiente razón para decir si valió la pena si si tal cual déjenme poner aquí a rodrigo cuánto ya dinos cuánto te costó tomás no les voy a decir ah si si los voy a decir te costó lo que te costó lo que cuesta en amazon la conseguí en un precio bastante atractivo porque es la versión sencilla que no trae el cable ni nada más o menos salió en 5 mil pesos casi 5 mil cerrados hoy está muy bien y normalmente ahorita si la ves este mismo modelo del día que la compré al siguiente día que fue el último la última unidad que tenían subió a 6 mil 400 entonces pues la adquirían en incómodas mensualidades entonces pues ya veremos no si no porque por ejemplo si te lo compras en VNH cuesta 220 dólares más el impuesto punto que son 240 dólares a 25 no a 5 pesos el dólar si no te sacan los ojos estuvo súper bien entonces como te decía compré la L8 no me arrepiento ya terminé de pagarla y pues digo también hay chambita ahorita entonces dice David Rolando ¿y cuánto sin tu descuento en amazon? por cierto digo si les interesa si lo quiero hacer déjenme poner aquí un segundito todavía estoy como afiliado de amazon y tengo que decir que si soy afiliado de amazon y hace rato le comenté a Rodrigo entonces vamos a estar poniendo algunos links tanto aquí como en youtube de algunos de los productos ahorita estoy poniendo justo en el chat el la liga ok si les interesa saber un poquito más de detalle del producto le pueden dar en ese click en ese link y podría ganarme una pequeña comisión pero la verdad es que amazon te promete de un chorro de comisiones y luego ni te ni te cumple ni nada pero como secta de coaching si claro como partido político muy mal esa gente de amazon se tiene que poner las pilas para cumplir exacto déjeme hacer esta pantallita mira David si le quieres comprar así con el poder de tu bolsillo métete al V&H paga esto más envío no que se meta el link de amazon que no sea ingrato que me pague una comisión páganos David exacto y hace rato Rodrigo antes de esto te mandé mensajitos en el chat para preguntar que pilas usas la última vez que estuve en tu estudio me mostraste unas pilas recargables que me llamaron mucho la atención y pues no sé si hay chance que nos expliques un poquito de eso si la búsqueda de la búsqueda de las pilas se vuelve una cosa difícil cabe señalar que en algún momento de mi oscuro pasado trabajé mucho en sonido de cine y pues obviamente los sonidistas todo el tiempo están hablando de baterías por razones ligadas a que están trabajando de manera remota y las baterías como algunos de ustedes lo saben pero para los que no están familiarizados generalmente te dan un sonido mucho más limpio porque cuando estás conectado a una fuente de poder externa pues eres susceptible de sonidos parasitarios que vienen ahí en la modulación de la electricidad justo lo que oyeron hace rato con la cámara que estaba conectada a una fuente USB lo desconectó el USB y quedó limpiecito el audio entonces una cosa muy interesante y muy importante en la vida siempre ha sido la las las baterías entonces después de varias búsquedas decidí adquirir estas por algunas razones ligadas a pues más o menos su vida útil y cómo funcionan y también su costo son las son marca Tenergy Tenergy es una batería norteamericana y algunas de sus cosas se manufactura en Estados Unidos algunas como todo en el resto del mundo son chinas pero Tenergy junto con PowerX que también es otra marca de baterías que se están bastante buenas de hecho uno de mis maestros y mejores amigos Santiago Rollo un saludo Santiago Rollo usa PowerX y de hecho en todo el rodaje de mi película estuvimos trabajando todo el tiempo con un banco muy parecido a este con un kit de baterías muy parecidas a estas pero de PowerX y funcionó perfecto esta cajita esta cajita es de 12 baterías si esta es de 12 puedes estar cargando 12 baterías al mismo tiempo que está muy bien porque pueden ser todo el backup de una grabadora y dos lavaliers o puede estar recargando seis lavaliers que en realidad nosotros para lo que lo usábamos todo el tiempo era para los lavaliers pero cabe señalar que un lavalier de cine bien utilizado durará pues no sé por lo menos unas dos horitas a menos de que estés trabajando en condiciones muy difíciles por ejemplo que el clima esté muy frío y si el clima está muy frío y tú además estás trabajando con no sé la máxima potencia de transmisión de tus de tus de tus inalámbricos pues se va a ir más rápido pero no es como una hora y media o una hora y con este banco es suficiente para alcanzarse a cargar hay diferentes tipos de baterías tú dices dos horas pero para mí dos horas es nada o sea dos horas a mí no me sirve de nada para un podcast y entonces si a dos horas te acaba una una escena tal vez no tienes bronca porque vas filmando una escena y luego interrumpes y otra escena pero si estás haciendo algo continuo a mí dos horas se me hace algo atroz o sea preferiría conectar algo externo ok lo que pasa es que tienes que pensar que son condiciones de trabajo extremas muchas veces los equipos de los equipos de cine cuando estás trabajando con ellos están diseñados para aumentar la potencia entonces si detectan que se están alejando por ejemplo los digitales como la línea ABX Sennheiser si te empiezas a alejar automáticamente pum le meto le meto un madrazo de milivolts es como los celulares para no perder cuando no tienes buena los celulares cuando no tienes buena cobertura empiezan a amplificar la antena y es cuando se te baja mucho la pila del celular exacto y en ese sentido yo prefiero en todos los sentidos tener un consumo muy alto de baterías a estar perdiendo el celular digo el avalero durante la toma ahora una toma es mucho más cara entonces cabe señalar que este no es el uso no es el uso común o sea la persona una persona va a usar esto para por ejemplo también traigo una para que te des otra idea traigo una traigo tres de estas en una luz de mi bicicleta ah ok y nunca las he recargado o sea desde que se las puse hasta ahorita vi que empezaron a caer un poquito y dije ah están un poquito menos brillantes y dije bueno no me voy a esperar a que se vacíe por completo pero esa yo hago trayectos como de que será de 15 minutos o hago unos 4 de esos cada día durante toda la semana y mi bicicleta estuvo probablemente más de un mes con las pilas hasta que se empezó a descargar un poquito y dije ah ya es momento le puse otras dije ah si está más brillante no no era como 10 veces más brillante no simplemente dije ok está más brillante estas pilas están recién cargadas pero las otras se mantuvieron bastante bien y cabe señalar que también hacer brillar un led pues no es una TV fácil lo que yo digo en comparación con lo que estaba diciendo hace ratito es que los equipos de transmisión de microfonía inalámbrica están diseñados para drenar la batería al máximo y no perder conectividad y si por ejemplo el sonidista está lejos está haciendo frío y está prendido y está todo el tiempo hablando pues obviamente la pila está trabajando fuerte lo cual indica que es una buena batería si uno se recarga por completo dos si se recarga rápido tres si no se calienta cuando se recarga y cuatro si retiene más o menos la misma cantidad de carga cosa que si ustedes utilizan el cargador Forte Energy también lo va a hacer rápido eficiente y protege la pila porque a diferencia de otros cargadores tengo entendido que si mide bien la cantidad de carga que tienen las pilas de hecho cuando ustedes sacan una pila ahí va a desaparecer y cuando la vuelven a meter les dice en primera instancia más o menos cuánta carga tiene primero la mide en función de lo que la mide la empieza a cargar eso es un punto bien importante no usar un cargador diferente a la marca de las pilas siempre que sea lo más digamos lo más compatible posible porque luego hay cargadores que están diseñados para cargar pilas de níquel otras de litio y demás entonces hay variaciones hay tremendas luego también es importante que es un cargador que mide por ejemplo este tiene una cosa interesante que tiene un botón de refresh entonces de repente después de un tiempo cuando están todas las baterías ya cargadas y no sabes qué pasó llegas y le das refresh y cuando haces refresh automáticamente vuelve a medir y te dice el estado de todas las pilas hay unos cargadores que también dicen así como está el charge hay una opción de descargar la pila para como drenarlas completamente y volver a cargarlas este también tiene esa opción no pero según yo los únicos los únicos artefactos donde necesitas descargar pilas es cuando tienes pilas más grandes y por grandes me refiero no solo a capacidad sino tamaño o sea sobre todo en qué momento ustedes pueden querer descargar una pila amigos pues bueno por ejemplo si van a viajar en avión y tienen pilas grandes por ejemplo las pilas de V-Mount o las pilas de las Anton Bauer las que tienen conexión de Gold Pin esas tienen que viajar descargadas entonces puedes necesitar un descargador de baterías de lo cual la misma una cosa parece raro es que tengo un cargador de unas pilas Sony de hecho por aquí tengo tenía una pila de estas aquí la no tiene que ser para acá perdón es una pila Sony que justamente en el cargador dice refresh y cuando le apuestas refresh lo que haces es descargar la pila que raro en el cargador cuando le das refresh lo que haces es descargar y yo me sacaba de onda porque le ponía eso precisamente para darle como un refresh y que volviera a leer y no descargaba la pila no será que está mal tu cargador no lo sé o sea tengo que probarlo pero o sea me quedé pensando en eso igual hay una opción para descargarlo a mi solo se me ocurre una escena en el cual tú querrías descargar tus pilas que es para guardarlas mucho tiempo o sea de plano las voy a guardar pero de todos modos guardar las pilas recargables después de que ya comenzaste su ciclo de uso no es tan recomendable exacto hay que mantenerlas lo mejor es mantenerlas cargándose descargándose cargándose descargándose y casi casi te diría que si no las quieres usar un tiempo las pusieras en un dispositivo de descarga baja como un control remoto o un tele o un perdón una alarma o un relojito un reloj de estos atómicos o cualquier cosa bueno entonces que otras marcas son interesantes de esto está en el loop que es una división de Panasonic que son baterías súper buenas de hecho digamos que en el loop es como el estándar contra el cual las baterías se comparan están las Power X que las Power X funcionan sumamente bien y son las que yo usé vi a mi amigo sonista en el rodaje de mi película y 24 pilas Power X nos funcionaron perfecto durante las 6 semanas que estuvimos trabajando ahí sí toda la noche en el ajuste con un frío y aguantaron bien las Power X ya viste que están booleando en el chat no pero deja que tenga que poner calificación exacto dice que para cuando la película se reflejará ese comentario en las calificaciones exacto este y lo que me hizo miedo elegir Tenergy es bueno por un lado yo ya conocía las Power X no por otro lado las en el loop estaban caras estaban caras y lo que yo quería comprar por las baterías doblea generalmente tú cuando tienes que comprar baterías muchas recargables los paquetes más económicos son de muchas baterías y los fabricantes a fuerza te quieren incluir todos los tipos de baterías te quieren poner D te quieren poner triple A te quieren poner A yo no quería nada de eso si acaso triple A y tal vez triple A pero en realidad para el trabajo profesional inclusive tú lo puedes ver en tu camarita nueva son las doble A y si acaso para algunas cosas las de 9 volts pero las de 9 volts ya casi se están es otra historia ya van para afuera o la H6 si usa baterías doble A por ejemplo la H6 muchas de las grabadoras Tascam todos los lavaliers muchos micrófonos que tienen alguna cosa activa llevan esto cámaras flashes linternas o sea en un rodaje en un set todo el mundo va a estar utilizando estas cosas todo el tiempo y ojo que bueno que las estén utilizando porque si no estarían tirando a la basura alcalinas y ya nos hablará Tomás de eso pero tirar baterías alcalinas destruye el planeta por lo menos por lo menos ya se pueden reciclar pero no es una buena idea si no no es la mejor de las ideas entonces yo dije bueno en el loop no porque están muy caras y porque no quiero yo las de y las 9 volts y eso PowerX ya las probé están bien en ese momento no había en stock entonces me puse a ver bueno que otra cosa entonces vi las Tenergy y vi que las Tenergy tenían número uno tenían muy buenos reviews número dos todo el mundo decía que estaban muy buenas número tres tenían muchas y muy buenas prestaciones pero la cosa las dos cosas que en conjunto me hicieron decir ok las voy a probar y que no me arrepiento porque me han salido perfectas de hecho esto es una cosa que ustedes pueden ver yo compré 24 pilas y la nombré cada 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 stack de cuatro pilitas con una letra tengo A1, 2, 3 y 4 B1, 2, 3 y 4 C1, 2, 3 y 4 y así yo sé más o menos qué pilas están en dónde y cuántos ciclos llevan empiezan a fallar ya sabes en qué digamos en qué bloque estaban en qué bloque está y además me ayuda así cuando cargo todo se me hace más fácil saber cuál es cuál cada pila tiene su nombre pero lo que pasó fueron dos cosas por un lado estas si vendían bloques de 12 pilas AA solas y en un precio competitivo se dijo que muy bien los reviews bien la capacidad de carga bastante buena no sé si la alcanzan a ver qué tan rápido se carga más o menos cuánto cuánto es lo que has visto que tardan en cargarse pues tardan un poquito más de una hora Celia Barona hola qué tal justamente estoy buscando la liga me dice pongan el enlace para comprarlas hace rato acabo de poner el enlace de Amazon de el cargador de 12 ahorita estoy poniendo el enlace de este no sé si lo ven ahí pero este es de 2600 miliamperes amigos 2600 miliamperes ok qué quiere decir eso que va a estar desarrollando un voltaje constante no se cae su voltaje están muy buenas y lo último que dije ok ya me convencieron porque digamos que PowerX también tiene esos paquetes no bien stock PowerX también tiene buenos equipos de carga no bien stock yo ya los he probado y de repente vi que Tenergy número 1 tiene garantía de reemplazo en Estados Unidos lo cual está bien pero por otro lado sus baterías son mil spec entonces que las baterías estén en mil spec es una cosa que francamente a mí siempre me da confianza claro ahora pregunta hasta donde sé las pilas alcalinas te deberían dar 1.5 volts cierto las pilas alcalinas deberían dar 1.5 volts cuando están nuevecitas y estas te deberían dar 1.2 o también te dan 1.5 pregunto tendríamos que medirlas porque digamos en la H6 tienes una configuración en la que te dice a ver qué pilas estás usando son alcalinas o son recargables y si son recargables son de litio o son de níquel níquel metal hydrate que no sé cómo traducir eso pero este es níquel metal hydrate ajá que supuestamente es como la segunda mejor opción las mejores son las de litio pero son mucho más caras entonces supongo que tiene algo que ver porque 1.2 volts también te da un voltaje suficientemente bueno para alimentar el producto pero es un voltaje un poquito menor la cosa es que estas no cae el voltaje se mantiene constante yo creo que deben de dar tal vez más de 1.2 lo voy a medir me voy a quedar con esa tarea sí midámoslas midámoslas digo aquí no tengo mi multímetro está en mi casa ajá porque todo todo jeep que ve este programa tiene un multímetro en su casa no eres como Sheldon Cooper que lleva su contador Geiger en su maletita no pero trae una navaja Sheldon no trae una contador Geiger qué divertido aquí se le ocurre esas cosas acabo de poner también un link de es que hay varios cargadores de lo que encontré en Amazon está el cargador como el que ven ahorita el de Rodrigo que es de 12 bahías o 12 para recargar 12 pilas que según yo tienes para cargar de doble A y también triple A ¿verdad? o sea funciona para los dos doble y triple porque cuando estás dentro de esta de esta pestañita acá carga las las triple A ahora hay un paquete de pilas no sé si alcanzan a ver pero dice doble A y triple A triple A y entonces el ganchito que está abajo el segundo ganchito es para ponerlos de triple A este es para las triple sí también puse un link para el paquete de 24 pilas es un link directo y por aquí estoy también poniendo uno de una es el cargador pero de 8 en vez de 12 y por aquí por otro lado había puesto también una liga de un paquete que son pilas doble A y triple A es como un paquete mixto para sus controles remotos amigos y sus despertadores y sus y sus timers de la cocina exacto bueno vuelvo a repetir si no contaminen si soy este afiliado de Amazon con todo lo que eso implica pero si les nace y les sirve y le dan click a este link podríamos tal vez este ganar una pequeña comisión dice Celia que no las envían en México estas ligas son de la tienda gringa pero igual y puedes conseguir desde ahí con esa misma liga tal vez o con esa misma descripción la liga de la página mexicana que no sé si en Amazon México te vendan estas cosas pero ahorita en contingencia he visto que muchos proveedores no las envían pero generalmente la contingencia cambiaron todas las políticas de envío de muchas cosas no solo en Amazon México sino en Estados Unidos y en el resto del mundo en Alibaba y otras cosas pero todo cambió ahorita las cosas están un poco pues turbias y un poco revueltas por cómo están todas las cosas del COVID yo soy fan de comprar por internet por todo el mundo me la paso comprando ahorita vamos a platicar una cosita que compré que creo que eventualmente va a estar aquí en el programa así como la camarita de Tomás pero igual tal vez un poco más geek pero por eso menos divertido para cerrar la idea Celia la camarita que mostramos hace rato cuando la buscaba antes aparecía en México en Estados Unidos y había un chorro de opciones ahorita que la compré aparecía una y de esa una en Estados Unidos decían que no la mandaban a México me metí con el mismo misma descripción copié la descripción a la tienda de México y encontré justamente esta oferta que me hizo tomar la decisión entonces tal vez o sea buscándolo con un poquito de paciencia si se pueden encontrar o que te vayas abajo con productos relacionados o ver que otros proveedores te pueden mandar este producto si lo mandan pero obviamente hay que entender que ahorita en contingencia es muy probable que si se complica que no esté tan fácil de hecho inclusive y los distribuidores de algunas cosas ahorita no están produciendo y no están mandando y Amazon lo que está haciendo es sacándolo de la oferta para que la gente no esté comprando cosas que ahorita no tienen proveedores por eso me la dejaron más barata por eso me la dejaron más barata será quien sabe tal vez si por ahí se o sea esto es muy buena fuente que Amazon obviamente sabe que estás buscando y cuántas veces buscaste el mismo producto y por dónde lo buscaste y entonces obviamente cuando no compraste se espera y te manda una oferta y si te esperas un poquito más te manda otra oferta y si te esperas un poco más te manda una tercera oferta mucho más atractiva hasta que terminas comprando eventualmente entonces también pueden utilizar esa información a su favor de que se esperan buscan el mismo producto se esperan otro cachito otro tiempo y de repente les llegan ofertas muy buenas que maquiavélico pues sí ni modo así es esto vamos a ser gobernados por los algoritmos pues una cosa que yo quería comentar que eventualmente vamos a tener aquí en el programa y también tiene que ver con cosas que se compran online tiene que ver con esta computadora que ustedes no sé si se ve mi imagen allá atrás se ve esta computadora que tengo ahí en medio de las dos lamparitas hay un cenicero ese bote de basura como se le conoce tradicionalmente a la Mac Pro de 2013 que es en la máquina que ahorita estoy streameando que de hecho si quieren puedo inclusive mostrarles rápidamente que computadora es me refiero a esto tiene un procesador de 6 núcleos de 3.5 GHz que su Turbo Boost es según yo como 4.5 GHz más o menos o 4.2 tiene 64 GB de RAM pero pues como me dedico a renderar cosas de otras personas para vivir corregir color editar etc eso no es suficiente se necesita un poquito más de poder en el multithread entonces lo que sucedió fue que adquirí unos procesadores que están muy bien los compré en Ebay y esos procesadores eventualmente los voy a los vas a tener que instalar en tu computadora ahora pero la cosa es queremos aquí en el stream agarrar la Macbook digo la Mac Pro ponerla y obviamente en ese momento vamos a tener que streamer desde otra computadora o desde mi teléfono nos hacemos bolas y lo voy a lo vamos a ir armando aquí y luego lo vamos a arrancar yo calculo que a lo más una hora ya está todo rearmado todo limpio y todo funcionando y pues podrán vernos reír o llorar exactamente nos estamos arriesgando por ustedes bueno yo no Rodrigo se está arriesgando pero se me hace super cool el tener la posibilidad de observar cómo se hace eso hay muchas guías en internet está ahí fix it que también luego quiero hablar de las guías están editadas claro que padre o sea ya lo abrió sí claro pero a ver generalmente cuando tú estás abriendo una computadora se los digo porque yo comencé mi primer trabajo serio a los 12 años fue en la plaza de la computación y te llegan cada cosa que dices y dios mío o sea ya hice todo porque no abre y de repente te das cuenta que está pegado de la cantidad de tierra que tiene o le tiraron dulce y se derritió y se lloró o sea y nadie fue ¿no? sí nunca sabes lo que va a pasar entonces claro en los videos todo el mundo dice entonces lo deslizo y se abre claro pero cuando estás por primera vez es una cosa que es un chorro que no se ha abierto que está toda pegada entonces en vivo no es tan fácil como en un video editado entonces nosotros si lo vamos a hacer en vivo y lo vamos a intentar prender y vamos a hacer todo desarmarlo limpiarlo quitar la pasta térmica poner el nuevo procesador rearmar limpiar conectar y ver qué pasa ahora platícame un poquito todos estos pasos que acabas de decir por ejemplo yo sé que en una laptop o en otra computadora cuando se empieza a calentar mucho a veces es porque la pasta térmica ya se cristalizó ya no tiene la misma eficiencia tú recomiendas digamos darle una manita de gato a tus computadoras cada determinado tiempo para revisar esa pasta térmica que no es algo que cualquiera pueda hacer híjole es una cosa tan difícil lo que me acabas de preguntar sí o sea en principio las pastas térmicas tienen una vida útil ahora cabe señalar que bueno para los que no saben qué es una pasta térmica la pasta térmica es es un compuesto que el procesador es una es una placa de metal que adentro tiene silicio y más metal que cuando está pasando la electricidad a través del parcero de las operaciones se calienta entonces por eso tiene disipadores los disipadores generalmente son activos porque se calientan mucho entonces tienen que tener un ventilador los botes de basura como este que tengo atrás de mí como este tienen un ventilador en la parte de abajo no no en la parte de arriba arriba la parte de arriba tiene un ventilador que saca aire y toda la parte de abajo jala entonces toda esta pasa por un triángulo de de cobre sólido sí que eso ya lo veremos cuando la abras y todo el que dices de aluminio y cuando lo jala todo el calor sale para sale sale para arriba ahora dos cosas la primera es mucha gente dice no esas computadoras no son buenas porque se calientan es que las tocas y están calientes claro que las toques si está caliente es un triunfo tecnológico ¿por qué? porque el calor está afuera no adentro cuando el calor se queda adentro es cuando los componentes se degradan si está fluyendo y está saliendo mucho calor para arriba está bien porque está diseñada para que haga eso además lo hace con un piso de ruido sumamente bajo esas cosas las puedes tener dentro del estudio no las escuchas es impresionante no suenan ahora que otra cosa maravillosa es es que si la tocas está muy caliente sí igual que una una iMac es un radiador pasivo también o sea no solo tiene no solo tiene aquí arriba un chorro de aire que sale caliente hacia arriba que además no hace ruido sino que este case metálico negro que es todo de aluminio se calienta y disipa entonces está bien que se caliente porque si el calor sale no se queda adentro entonces si ustedes se pueden comparar la eficiencia técnica de esta térmica de esta computadora con otras se van a dar cuenta que es bastante buena pero el procesador que es de los componentes que más se calienta tiene que estar en contacto con una superficie que tenga una disipación rápida generalmente de cobre o en algunos casos de cobre y otras cosas aluminio, etcétera pero mientras más fuerte es el contacto o mientras más preciso es el contacto quiero decir más bien preciso mientras más preciso es el contacto quiere decir que no hay huecos entre el contacto del procesador y su disipador va a transmitir el calor más rápido del procesador al disipador justamente el riesgo es que si la pasta se cristalizó o ya no sirve ya no hay esa transferencia de calor entre el procesador la transferencia desciende muchísimo exacto hay tres tipos de pastas térmicas las cerámicas que son las más comunes y son hasta cierto punto las más baratas no solo baratas porque hay unas pastas unas cerámicas muy caras ok pero son las más seguras porque son las más seguras porque si la pasta térmica al aplicarla se sale un poquito y cae en otro componente no importa la pasta cerámica es inerte ok hay otras pastas metálicas que su capacidad de disipación es mucho más alta que las cerámicas mucho más alta que las cerámicas cambia el color unas son más como blancuzcas otras como gris hay unas pastas las cerámicas son como blancas o grises algunas como color terracota las pastas metálicas son son pastas déjenme ver si también les puedo mostrar thermal paste kinds porque es interesante ver cómo funcionan algunas de estas de estas de estos tipos de pastas por ejemplo si quieren acompañarme al loco mundo de las pastas déjame hacer un cambiecito aquí Rodrigo ahorita estamos viendo dos pantallas pero para dejarte a ti en pantalla completa un segundito ahí ya estás en pantalla completa para que se vea bien por ejemplo este tipo este tipo de pastas como esta es una típica pasta cerámica este es el color de la pasta cerámica hay varias técnicas de aplicación la técnica más común es hacer como una especie de bolita en la punta del procesador que es como el tamaño de un chícharo y cuando lo aplastas se esparce de manera uniforme para todos lados fíjate yo pensé que se tenía que esparcir entonces no necesariamente se esparce se hace cuando se une depende o sea hay muchos hay muchas hay muchas cosas que se dice al respecto de eso cuando tú le esparces el problema de tú esparcirlo es que tú vas a hacer sin darte cuenta algunos lugares algunos puntos donde va a estar un poquito más donde va a estar un poquito más grueso digo lo que he visto es que hay que limpiar hay que limpiar súper bien tanto el procesador como el disipador para que sea se limpia con alcohol y su propílico una vez más para que vea perfectamente limpio y puedas ponerle nueva pasta existen ahora también estos pequeños parches que tienen grasa con componentes térmicos pero yo francamente no he visto que gente seria utilice los parches luego por otro lado están las pastas las pastas térmicas metálicas que las pastas térmicas metálicas inclusive algunas parecen de como esta si la pueden ver aquí no sé si alcanzan a ver pero parece literal como si tuviera un balín como un balincito de estos imancitos literal es metal son partículas de metal que están dentro de un fluido que aglutina y solidifica pero esta pasta además de que es súper 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 eficiente en comparación con la cerámica si se te sale del procesador ya vale es un riesgo es un riesgo grande además el procesador en mi computadora está puesto está puesto así o sea está está vertical y si no 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 me quiero meter en eso digo he visto reviews de gente que le hacen esto a una mac pro de las como que también tienes una por ahí o dos de las que son gabinetes que puedes insertar los módulos y demás pero igual de la misma manera si no queda bien tienes que apretarle de más o a veces hay que contar las vueltas del tornillo para que quede bien apretado y ni apretarle de más ni apretarle de menos es un rollo o sea esto no es para cualquiera esto si se requiere mucho mucha valentía para hacer esto pero Rodrigo Rodrigo tiene esa valentía y si se va tengo la experiencia en realidad he desarmado muchos computadores he armado muchas computadoras creo que ahora me voy a dedicar también a hacer algunas hackintoshes un día podríamos hacer un armado de hackintoshes eso estaría muy interesante fíjate muy 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 interesante la pasta que yo voy a utilizar es una pasta interesante porque si bien tiene componentes que generalmente están en los cerámicos es un gel y tiene diamante entonces es una nueva es un nuevo digo entre comillas nuevo no salió ahorita no salió la semana pasada pero cuando yo me empecé a dedicar a esto hace ya más de 20 años no existían este tipo de pastas había nada más las cerámicas y ahora si se le ponen nada más una gotita un chicharito de pasta ¿a poco se usa toda esa jeringa sirve para poner un puntito o la tienes que guardar las jeringuitas traen aproximadamente 4 gramos ok y si eres un genio si eres un genio de la aplicación de la pasta onda así como como si pudieras ponerte a hacer jalatería en la buenos aires así eres de bueno aplicando pasta puedes poner hasta entre 15 y 20 procesadores con nuestras jeringas pero vaya si solo hicieras una tendrías que comprar no te va a sobrar muchísimo pero de todos modos lo voy a comprar digo no es tan caro este debe costar unos 100 pesos ok dice leonardo gutiérrez que le interesa esto ok bueno si le interesa luego cuando veas cuando me veas triunfando o sufriendo live cuando cambio el procesador de la mac pro lo vas a ver entonces una vez que que le pones la la pasta térmica si hay un cambio significativo en el desempeño si tu pasta térmica es de una computadora que tiene más de 5 años y es una pasta que es cerámica muy probablemente ya perdiste conductividad entonces vale la pena vale la pena abrir tu computadora vale la pena cambiar la pasta y volver a cerrar porque si por ejemplo le pones una pasta no de las carísimas o sea una pasta metálica como las grizzly metálica que les acabo de enseñar es muy cara cuesta como 600 pesos y es muy difícil de poner y si la pones mal cuál es tu computadora pero una pasta buena como este master gel maker de cooler master que no es de un costo prohibitivo costará 100 pesos y vas a bajarle mínimo mínimo 5 grados de temperatura a tu procesador que en términos de en términos de eficiencia térmica es un abismo es un abismo y yo yo he estado en casos en los cuales el master gel que les acabo de enseñar que cuesta 100 pesitos llega a bajar hasta hasta 11 grados hasta si de 7, 8, 9, 10 grados y en casos extraordinarios en procesos de un solo core hasta 11 grados porque es importante esto porque mientras más tiempo están calientes los componentes pues más se degradan ¿no? y además otra cosa mientras más calientes están los componentes más lenta es la transmisión entonces literalmente sus computadoras amigos si están calientes son lentas ahora caliente y frío es muy relativo ¿no? porque nosotros no sé si tocas la parte de atrás de una iMac de estas que tiene la pantalla grande dices no mancha está calientísimo ¿no? o tocas una Mac Mini o tocas una Macbook que también la carcasa es un disipador de calor para nosotros puede parecer muy caliente pero para un procesador justamente al otro día te preguntaba cuánto es razonable ya me puse a investigar para una Macbook tal vez es 80, 90 grados del procesador y hay aplicaciones con las que puedes medir a qué temperatura está tu procesador pero es muy diferente pensar 70, 80 grados como algo promedio decente que para nosotros seres humanos eso ya sería muy caliente ¿no? si no este depende también de la cantidad de núcleos y de la generación de tu computadora tienes que ver tienes que ver cómo cómo el fabricante pensó que iba a trabajar originalmente tu producto y en función de eso tienes que tratar de mantenerte en los rangos de trabajo del fabricante o más o más abajo de hecho por ejemplo hay una marca que a mí me gusta bastante yo tengo varios de estos varios de estos equipos que se llaman Noctua Noctua se dedica a diseñar ¿es un disipador? Noctua es una cosa interesante Noctua hace productos de control de calor hace disipadores de CPU hace ventiladores hace compuestos térmicos su compuesto térmico es bastante bueno es bastante yo me gusta el cooler master porque es un poquito más barato y un poquito más eficiente pero el Noctua es extraordinariamente bueno pero lo que es muy interesante es que por ejemplo los ventiladores de Noctua tienen un flujo de aire mucho más grande con el mismo consumo y sin ruido entonces hay muchos equipos que yo tengo que como me interesa que no hagan ruido mientras estoy trabajando porque estás trabajando en Pro Tools porque miles de razones el ruido contamina se lo cambias a Noctua y además de que no cambia el consumo incrementa el flujo y baja el ruido y por ejemplo estos tipos diseñan diseñan disipadores de muy alta de muy alta eficiencia que están bastante bien hechos entonces mientras mejor sea tu disipador y mejor sea tu pasta térmica tu computadora va a ir más rápido por último si quieren para terminar de hablar de esto de las computadoras les puedo decir que muchas veces me ha pasado que la gente dice tú sabes de computadoras no me ayudas con la mía es que está muy lenta si te preguntaron no me ayudas le dices que sí no te ayudo lo único lo único que termino haciendo es limpiándola y una vez que le quitas la mugre a los ventiladores y una vez que le quitaste la mugre a los ventiladores y la computadora ya recupera el flujo de aire y el ventilador sube muy rápido es un cambio radical automáticamente la computadora va más rápido porque si le instalan cochinadas toda la gente se la pasa viendo cochinadas en internet y se les instalan porquerías en sus computadoras y además están todas sucias y están los ventiladores ya tapados y los ductos están tapados y los ventiladores están todos duros pues obviamente el coprocesador se calienta porque no tiene flujo de aire no te sepa para ningún lado y la computadora baja su eficiencia además de que los componentes internos se degradan entonces amigos a Leo que le interesa y a todos los demás que nos oyen si sus computadoras ya tienen más de cuatro años cinco años seguramente su pastita y además es la que venía de fábrica porque le ponen la pasta más barata desármenlas eso es muy sencillo hay una cosa que se llama socket ZIF el socket ZIF que lo voy a buscar aquí en Google rápidamente para que vean que es un socket ZIF es un socket como este que quiere decir que es un socket que es Zero Insertion Force que quiere decir que es Zero Insertion Force que no necesitan fuerza para meter nada ahí solo tienen que saber en que dirección entra el procesador es casi full proof en que dirección está el procesador y en el momento en que sabes que en que dirección está el procesador bajas la palanquita y ya ya están pero son un montón de pines si hay que tener cuidado claro si le doblan una patita cargas estáticas y otras cosas que hay que cuidar muchísimo si le doblan una patita a este tipo de socket pues ya fue pero pues tampoco estamos hablando de gente que tiene la capacidad mínima de operar sus pulgares oponibles y hacer las cosas con calma respiren cálmense ponen un trapito por si se les cae etc si hay la posibilidad de dejar esto inservible si no lo sabes hacer bien claro pero como todo como todo como si intentas reparar un coche como si intentas cocinar una fondue y se te corta todo lo puedes echar a perder hasta tus ojos te los puedes echar a perder si dices me voy a operar mi ojo solo pues no no lo hagan esto es muy fácil solamente ya estresaste a Moctezuma dice que esto es lo más estresante lo limpian con alcohol isopropílico con un trapito una vez que que lo que lo limpian le le quitan ponen aplican su pasta ponen el disipador y ya estás ahora lo que muchos no saben es que cuando llevas tu computadora generalmente a un centro de servicio estoy hablando por ejemplo de simplemente que trabajé varios años ahí si la computadora ya tenía cierta cantidad de años y de todas formas tenían que abrirla y quitar el disipador donde estaba la pasta obviamente si quitaste eso hay que limpiarla y hay que volver a ponerle pasta pero ese procedimiento pero ese procedimiento por si mismo hace que la computadora esté casi como nueva por lo mismo que mencionas de que son es una nueva manera de volver a disipar muy bien el calor de hacer una buena conexión y me consta que los clientes que se llevaban su computadora simplemente después de que les daban un mantenimiento así salían muy contentos porque pues si es parte del proceso dice Leonardo que si aplica para Mac Mini justo en principio todos los todos los procesadores tienen tienen que tener pasta térmica para operar para cambiarlo y para operar entonces no me he puesto a investigar como es que como es que se como es que se disipa y como es el sistema de disipación del procesador de las Mac Minis pero seguramente sea lo que sea porque no importa si es pasivo si es activo si es por agua si es por hay chance de que entres a iFixit ajá en la página de iFixit digo esto también es para valientes pero si les interesa desarmar Macs hay una página que se llama iFixit en donde vienen todas las guías de desarmar y armar y mira que hay una pregunta por supuesto que si obviamente o sea de hecho si abres si abres algo y no le pones la pasta de nuevo ya valiste si entonces Leo si después quieres que podamos un día cuando termine esta cuarentena porque créanme la cuarentena va a terminar no hoy no mañana pero la cuarentena va a terminar te traes tu mini compramos un Master Hell se lo ponemos y te vas de aquí feliz si igual tu lo vas asesorando le cobras una lana por darle instrucciones exacto y él es el único responsable de su compu luego es muy divertido a mí me ha pasado con muchos alumnos oye me ayudas a cambiar el disco duro de mi compu o me ayudas a hacer tal cosa y entonces se sorprenden que le tienes que hacer muchas preguntas oye de que año es tu computadora pásame el número de serie para checar algunos detalles básicos a ver si el conector es el correcto si no hay que conseguir alguna otra refacción a mí me gustó mucho lo que hacen en iFixit porque es una página que empezó poniendo o sea en contra de la voluntad de Apple digamos te enseñaba cómo desarmar una Mac y cómo volver a armarla y lo que te venden ellos son los componentes llámese un disco duro memoria RAM etcétera y te dicen cómo desarmarlo y también te venden los desarmadores todos los Torx 6 Torx 5 que a veces son difíciles sobre todo para las Macs hay unos tornillos que son muy difíciles el Pentalobe amigos el Pentalobe que patada en los dientes pero hay que tener un desarmador Pentalobe del 5 por lo menos entonces bueno ellos te venden estas herramientas te venden por ejemplo en la Mac Mini C que te venden como un puentecito en donde tienes que empujar todo el sistema para sacar las piezas depende de lo de qué tanto quieras desarmarlo hay guías de todo tipo por lo menos para que vean la complejidad o sea les recomiendo mucho entrar ahí y ver qué se puede hacer y si ustedes se animan o no para hacer algo así como lo que va a hacer Rodrigo yo la verdad no me animaría y o sea con todo y que estudié la carrera de Ingeniería Electrónica terminé la carrera de todo y debería poderme atrever a hacer esto no sé si lo haría pero Rodrigo este pues ya tiene bastante más experiencia en eso y tengo mucha curiosidad de ver cómo cómo desensamblas y cómo armas la computadora y no importa cuál sea el resultado creo que es muy valioso observar no no sí como que no importa cuál es el resultado tiene que estar bien Tomás no digas eso pues sí pero también existe la posibilidad que no encienda la primera y que tengas que volver a abrir y cerrar o sea todo eso puede pasar o sea no 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 quiero tampoco decir que forzosamente vaya a pasar la cosa es ya me espanté y eso es mi computador hace hace unas horas vi un review de un tipo que estaba cambiando justamente el procesador de una Mac Pro de las grandotas y le pasó esto de que pues es que el procesador es bien chiquito el disipador es un armatoste tremendamente grande con conductos y toda la cosa y a la primera no le quedó porque parpadeó un foquito rojo que decía se está sobrecalentando entonces investigó y era es que en este sistema puso mal el disipador sí puso mal el disipador y tuvo que volver a apretar un poquito más los tornillos pero también eso hace muy interesante un review porque no es algo fake no es algo editado no es algo sí no o sea lo que van a ver es lo que está sucediendo sí no lo que van a ver es yo sufriendo de manera real live vas a invitar a tu hermano o todavía no sabemos por gráfico sí mi hermano me va a ayudar de hecho él y yo trabajamos juntos en la plaza de la computación y él él también es muy bueno armando y desarmando cosas este sobre todo cuando organizamos porque de la cantidad de piezas que hay ustedes lo ven chiquito ese bote de basura pero la cantidad de piezas que salen para desarmarlo es un drama hay que ser muy disciplinados con en qué orden salen los si es que son tornillos dependiendo si son remaches lo que sea hay que tener como un buen sistema para desarmarlo aquí nos pregunta Moctezuma qué tan diferente es con una PC pues al principio es muy similar la forma de ejecutar espera en términos de es mucho más fácil esta esta no o sea por ejemplo la nueva Mac Pro la que es como una PC de un millón y medio de pesos es bien fácil la giras le quitas la tapa metes ya estás una PC las PC no tienen ciencia las PC son súper fáciles de armar está tu gabinete le atornillas las cosas las conectas ya pum esta cosa tienes que hasta malabarearla hay un punto en el cual cuando tienes el disipador en la mano y tienes la tarjeta lógica en el otro no están sujetos por nada no y no te puede malabarear con tu mano el procesador con el disipador y del otro lado la tarjeta lógica y quitarlo y levantarlo y separarlo como cuando separas una Oreo pero estás separando de un lado el disipador y del otro lado estás separando el procesador y si lo haces mal el procesador se cae o sea esa madre no es nada fácil ahora no sé qué tan factible sea Rodrigo si en paralelo o tal vez en otra ocasión sin hacer todo el cambio el perro bermúdez narra mi no 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 si en alguna ocasión nos pudieras mostrar tal vez de las Mac Pro de estas no las nuevas obviamente pero de las que tienes cómo está organizado eso o sea porque son justamente gabinetes muy fáciles quitas la tapa sacas los gabinetes los discos las tarjetas lo que sea y sin necesidad de desarmarla que muestres lo fácil que es desarmar esa cosa comparada con esta si no de hecho podemos hacerlo les puedo por ejemplo podemos hacer un hacer un una demostración de cambiar algunos periféricos por ejemplo puedo instalar la red rocket o puedo o puedo hacer diferentes cosillas con ellas se van a dar cuenta que es muy fácil o sea siempre cuando ustedes no tengan siempre cuando o sea no no se malveajen siempre es cuando ustedes no sean torpes porque si ser torpe es una condición hay gente que es torpe si o que te estresas y empiezas a hacer torpesas porque te sientes estresado no se avienten a hacer algo si creen que son torpes nada más porque difícil no es dice Leo perdón dice Moctezuma que Leo si puede solo según esto Leo probablemente pueda solo imagínense esto es como si ustedes dijeran yo tengo un coche y voy a afinar y la verdad es que yo no le puedo echar gasolina pues porque yo no soy mecánico amigo solo abres la tapa le echas gasolina puedes poner la tapa la aprietas no mucho no poco o sea que no se caiga pero tampoco que la dobles y ya está lo mismo pasa con las computadoras quieres cambiar el RAM que quitas la tapa abres los sticks los quitas metes otros pones la tapa bye nada entre a la fuerza te voy a platicar una anécdota que nos comentaron en un curso de Apple ya ves que el conector Ethernet tiene exactamente el mismo ancho que un conector USB si y es facilísimo que conectes un USB dentro del Ethernet y la anécdota es de pues si no entra bien pues push harder no 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 de verdad justamente no ahí justamente a lo que quiero llegar es nada debe entrar a la fuerza todo tiene que ser con mucho cuidado y si algo está moviéndose a la fuerza o algo no se suelta es porque o hay algún tornillito más estorbando o hay alguna otra cosa nunca 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 forcen las cosas en una computadora de hecho les voy a compartir una cosa que dice mi querido maestro Mario Luna el mejor maestro de fotografía y de Cessna fotografía de Hispanoamérica el mejor Mario Luna estábamos en la primera clase de foto en el CCC entonces nos estaba enseñando a trabajar con una camarita muy viejita una bolex de cuerda ¿no? entonces de repente dice bueno es la carga y se la da a alguien y dice por ejemplo quita el magazine entonces la agarra un chavo y le empieza a hacer así a la cámara y el maestro se la quita y dice mira les voy a decir la regla número uno del cine y de la vida nada entra a huevo y si nada entra a huevo tampoco nada sale a huevo si ustedes lo están haciendo y no lo están haciendo mal entonces fíjense cómo están hechas las cosas vean cómo están hechas las cosas y se van a dar cuenta que hay un punto en el cual dices ah ok esto tienen seguro ah ok esto tiene una muesca ah ok esto entra y gira y ahí obviamente sirve mucho desarmar equipos yo recomiendo mucho y hanayamas y otras cosas pero a veces a mí me gusta no sé equipos que ya la gente da por muertos o que ya no sirven y que los va a tirar a la basura muchas veces me gusta rescatarlos para aprender cómo desarmarlos cómo armarlos y trato deliberadamente de ver cómo son los tornillitos son pentaloves son torques son lo que sea sobre todo en mac que son equipos muy payasos para desarmar en qué orden hay que desarmarlos y todo esto y antes era bien difícil obtener esta información hoy en día hay un chorro de tutoriales está esta página de iFixit está Rodrigo y hay mucha gente que tiene esta experiencia o sea si lo digo así tú y yo tal vez tenemos esa experiencia intuitiva de decir ah debe de haber una pinzita de plástico aquí que está deteniendo esto o debe haber un tornillito abajo de una estampita o de un sticker o estas patitas de goma que son las cuatro patitas que hay en un equipo si le quitas esas patitas tal vez ahí abajo hay un tornillo porque ya hemos desarmado muchos equipos pero hay gente que no entonces forzan las cosas rompen cosas de plástico y luego quieren echarle la culpa a alguien más pues no entonces si tal cual de hecho el momento para complementar lo que tú decías el momento más angustiante cuando estás trabajando con una computadora es cuando estás operando cuando estás interactuando con una pieza que sabes que sabes que entra a la presión y que no está y que no está sujeta por nada más que presión porque tú dices y le jalas y no sale y le jalas y no sale y no sale y piensas bueno le voy a jalar duro y le jalas duro y no sale y de repente ves como la moda se empieza a hacer así no no híjole a ver que está pasando y lo piensas y ahí como dice Mocte te empiezas a sudar la gota gorda y dices uy no pues es que si no está agarrado de nada ya le pones un jalón y sale ah ok si está muy pegado nos pregunta Carlos González que si su Mac Mini solo acepta 16 GB de RAM se puede de alguna manera hackear para que se entas 32 no es como tal un hackeo pero hay algunos modelos de Apple que de fábrica vienen marcados para que acepten cierta cantidad pero en realidad aguantan más estoy poniendo aquí un comentario que es Mac Tracker es una aplicación que puedes consultar la puedes instalar en tu celular y ahí te dice lo que Apple oficialmente te dice que funciona para tu modelo en el caso de esa Mac Mini que tienes Carlos solo te puedo o sea según Apple solo pueden ser este 16 si tú le pones 32 no hay problema los puedes instalar pero eso no quiere decir que se aprovechen no necesariamente se aprovechen depende del procesador yo tengo una contra contra anécdota a justo lo que acabas de decir mi MacBook Pro es 2011 2011 y acepta supuestamente máximo 16 no si y la tengo con 32 ahora que hiciste para que aceptara los 30 no 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 perdón acepta supuestamente máximo 8 la tengo con 16 si pero eso y cuando le hago pruebas de benchmark para ver si está usando toda la memoria si usa toda la memoria porque luego a veces solo usa los 8 y por ejemplo una cosa que también pasa es la mi iMac es una iMac 2012 yo le metí un aftermarket con un con un adaptador un disco duro estado sólido y va volando porque es 4 núcleos a 3 gigahertz pero además dice que aguanta hasta 16 gigas y le metí 32 y la benchmarké para ver si de hecho usaba la memoria a la velocidad del reloj y si si la usa entonces la página que yo les recomiendo que busquen también es una que se llama EveryMac así EveryMac y ahí vean porque hay gente que ya ha probado meterle más memoria a sus computadoras y de acuerdo al modelo si quieres saber qué modelo tienes nada más métete a la parte de acá arriba a About This Mac y vas a ver aquí tu modelo de tu compu tienes tu Mac Pro Late 2013 si quieres ver exactamente te metes el System Report y en System Report en Hardware ves qué modelo es metes tu identificador de modelo y ves en EveryMac más o menos cuáles son los specs máximos y también como siempre recomiendo consultar en más de una fuente esta fuente de EveryMac es muy confiable la cosa es que también luego hay muchos charlatanes que te dicen si, si se puede y mira lo hice y si me funcionó pero tal vez o tuviste suerte o investigaste bien o compraste la RAM exacta que necesitabas para poder hacer eso yo me quedé hace muchos años cuando las computadoras cambiaron de 32 a 64 bits si el procesador de tu computadora es de 32 bits por más RAM que le pongas no se va a aprovechar si es un procesador de 64 bits en teoría no hay límite hasta donde sea no sé si tú hayas oído algo si hay algún límite pero pues es muy factible tener una Mac Pro como la tuya en 64 GB o en 128 GB de RAM que es una barbaridad pero corren como endemoniadas la cosa es que un procesador de 32 bits dudo que le puedas subir más RAM y la aproveches bien entonces si no ahí si no creo que lo logre y la Mac Mini generalmente es muy sencilla porque bueno depende del modelo la de 2018 es un poquito más complicada pero igual digo yo sé que es reiterativo este Carlos pero si te metes en iFixit podrías ver gráficamente que se le tiene que hacer vienen todos los modelos vienen las diferentes opciones y puedes ver gráficamente que tan complejo es hacer esto y si te animas o no porque tal vez es más fácil llevárselo a un técnico que repare esto que le ponga la RAM en el caso de las Mac Mini viejitas creo que no es muy difícil porque están en la superficie nada más quitas la tapita y tienes que quitar un par de tornillitos pero en las Mac Minis de 2018 que también son muy rápidas si tienes que quitar un montón de piezas para llegar a la RAM entonces pues eso es justamente las preguntas que queríamos no tenemos las respuestas de todo por eso aquí hablamos un poquito de todo y pues si necesitamos saber más detalles ni Rodrigo ni yo somos técnicos de computadoras Rodrigo trabajó muchos años en la plaza de la computación yo tuve la fortuna de llevar muchos cursos de Mac de Support Essential Server Essential y demás pero no soy técnico tengo algunas certificaciones pero eso no quiere decir que yo te pueda reparar la compu pero ya también tenemos un poquito de callo y tal vez nos podemos animar a hacer un zoom o un enlace para decirle mira si es algo sencillo y te animas quítale la tapita levanta esto así ponle tal cosa y lo probamos también puede ser claro pero como dice Rodrigo si no se sienten seguros de eso es preferible que que se lo dejen alguien dice que es late 2011 entonces yo creo que si debe ser muy fácil cambiar la RAM pero bueno luego Carlos si puede no creo entonces es que no creo que se pueda a más de 16 yo dudo yo dudo que 16 o más bien dudo que se pueda a más de 16 o sea si le podrías meter más RAM pero no creo que se aproveche si porque ya 2011 es un modelo muy viejo y de hecho es sorprendente como una Mac de 2011 o 2010 todavía funcionan y funcionan bien creo que tu tu MacBook es de 2011 ¿no? decías mi MacBook es 2011 mi MacBook es 2011 tiene 16 GB de RAM ¿y qué sistema operativo le pusiste? ahorita tiene High Sierra High Sierra o sea que estás digo no estás en el último pero estás estoy en el borde de morir puede tener Mojave pero no se lo he puesto y de hecho hay una versión de 2011 que no te acepta Mojave pero en la en la aplicación de Mac Tracker puedes ver cuál es el máximo sistema operativo que te aguanta y eso también tiene que ver con el uso de la RAM depende de qué sistema operativo le pongas pero pues bueno aquí son cosas muy genéricas si hay que investigar cada cosa y bueno lo tengo que comentar aquí mucha gente se nos acerca tanto a Rodrigo y a mí para decir oye me ayudas instalando esto sí pero también tengan en cuenta que aunque lo hacemos con ganas lo hacemos con mucho gusto nos implica mucho tiempo investigar que el procesador que si la RAM que si es compatible que si no entonces digo si lo quiero mencionar así de repente si hacemos esto y les queremos cobrar no se ofendan porque si es mucho trabajo también por parte de nosotros aunque no hagamos físicamente el proceso el ayudarles a elegir mira métete a Amazon y compra tal memoria es pues un proceso que tal vez te llevo 20 minutos media hora una hora de investigación para decirte compra esto y no otra cosa nos deben su alma exacto también es muy frustrante que luego te metes o sea Amazon es bastante bueno eBay también que le pones a ver Mac Mini 2011 o Late 2011 RAM y te va a sugerir la RAM correcta pero eso no quiere decir que funcione hay que hacer un poquito más de investigación sí bueno yo quiero complementar lo que dice Tomás porque de repente me ha pasado a lo largo de mi vida que justo le dices a alguien oye este deberías de porque te preguntan ¿cómo le hago para qué tal cosas? le digo ah pues lo que yo hice es esto y ¿cómo le haces? le digo ah pues si quieres te lo hago y le digo no sé te cobro te cobro mil pesos por instalártelo todo no 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 como crees es que tú lo hiciste es que tengo un amigo que lo hace más barato pues hazlo y luego van y dicen ay es que está está todo mal y tú tienes la culpa y yo yo tengo la culpa porque tú lo hiciste mal sí también es eso y precisamente por eso Rodrigo se va a animar a hacer eso en su computadora porque está muy seguro lo que hace y le sabe y además es algo que le tiene muchas ganas de hacer porque con eso su compu se vuelve muchísimo más rápida y eficiente pues van a durar mucho más o sea el chiste es incrementar la vida útil de estos equipos yo estoy muy en contra de la obsolescencia programada y creo que estos equipos con Sound Ivy Bridge todavía aguantan bastante de lo que preguntaban de la Mac Mini aquí tengo mi pantalla justo la recomendación de Every Mac y aparentemente todas las Mac Minis de 2011 solo llegan a 16 GB de RAM lamentablemente que son muy buenos 16 GB es muy muy bueno para la mayoría de las cosas también depende para qué la usan y cómo las usan yo mi primer Mac que compré inclusive si ahorita la quisiera utilizar para seguir trabajando todavía puede editar tal vez no corregir con otras cosas pero editar se puede es un rayador de queso 2008 tiene 12 GB de 2.8 con 32 GB de RAM aguanta para editar pero también depende del tipo de uso que ustedes les dan si ustedes son power users o son usuarios profesionales pues obviamente van a necesitar equipos más grandes a mí claro que me gustaría tener la nueva Mac Pro pero cuesta un millón y medio de pesos ¿quién tiene un millón y medio de pesos para eso? pero incluso para ciertas aplicaciones ahí se fue abrió una aplicación pero por ejemplo una Mac Mini de las 2018 para algunos usos digamos por ejemplo mi uso es una máquina que yo le trago muchas ganas vaya es una máquina similar ahora en este momento similar a las primeras estas Mac Pro que salieron como la que tú tienes allá atrás en cuestión de performance en cuestión de velocidad en cuestión de disipación de calor no tiene tantos núcleos pero es una máquina muy silenciosa muy pequeña casi portátil entonces bueno son alternativas la gente que yo conozco que ha instalado Mac Minis de las nuevas el único problema que han tenido es que muchas veces han tenido que bajar el sistema operativo y ahí les ha ayudado y les lleva un disco para bajarle a Mojave o a incluso High Sierra para que salen bien y hay que hacerle algunas cosas porque el procesador encripta la información en vivo entonces hay que deshabilitar eso para que funcione todavía más rápido pero imagínate una compu de esas que encripta la información al vuelo todavía es increíblemente veloz imagínate si le quitas el encriptado esas máquinas vuelan pero no sé yo sí soy de los que trata de sacar el mayor jugo a las compus pero yo estoy batallando ahorita con una máquina muy viejita pues tengo una de hecho ya ni siquiera la puedo usar es una Macbook Air de 11 pulgadas con 2 gigas de RAM y por supuesto que ya no puedes hacer nada de 2010 fue la primera Macbook Pro que se vendió en México y soy el orgulloso de 11 pulgadas pero no es Macbook Pro es Macbook Air Air sí Macbook Air ok y pues ya es inservible ya prende y se ve muy bonito y todo pero ya es casi casi nada es una lamparita con la manzanita y ya pero pues vaya le saqué muchos años de jugo es sorprendente como algunas Mac todavía hoy en día les puedes pues les puedes poner más cosas y las puedes estirar pero o sea la verdad una máquina de 2011 2012 pues ya dio lo que tenía que dar obviamente siguen funcionando pero la mayoría de las máquinas de 2011 tengo entendido que llegan hasta High Sierra algunas como el caso de la tuya si es late 2011 puede llegar a Mojave pero ya también están como que cerrando el ciclo de vida y bueno por ejemplo mientras Tomás justo nos platicaba de todo el juguito que le sacó a su MacBook Air yo me puse a ver rápidamente si se podía o no se podía y te dice que si efectivamente esa MacBook Air salió con 2 gigas de RAM y que puedes tener hasta 4 pero viene soldado se puede upgrade o sea todas las MacBooks hoy en día vienen ya con la RAM soldada en o sea es el componente prácticamente adherido al motherboard y no solo es Apple también son Dell y Chromebook pero hay una cosa que si te puedo decir Tomás es que yo ya hice puedes subirle el disco duro de estado sólido o uno más nuevo pero este ya era estado sólido de 128 entonces lo que hice fue sacar el disco estado sólido de hecho por aquí lo tengo déjenme ver si miren me compré un case este de acá no sé si es que es la otra cámara aquí es un case entonces le compré este case saqué el disco de 128 y este es el disco que uso para mis clones en las clases entonces como si me llevara mi compu tengo aquí todo el sistema operativo lo conecto a la compu en las escuelas y es mi disco duro corriendo desde aquí desde otra computadora entonces digo se pueden hacer muchas cosas pero y que disco y que disco le pusiste a tu macbookera al final no ya esta ya se ya la jubilé o sea no has hecho nada con ella no porque se empezó a inflar la batería entonces también ya le saqué la batería y un día de estos justo antes de la cuarentena me iba a lanzar a la plaza de la computación a ver si me pueden troquear eso aunque sea por 300 pesos 400 pesos necesito un cargador de una macbook entonces igual y que me lo troqueen por algo y no se puede cambiar la batería si pero no vale la pena o sea ya es una máquina tan vieja que francamente para que prenda y se vea bonita pues no pero bueno o sea mira lo que yo haría es si quieres darle algún tipo de vida ves cuánto te cuesta la batería y por ejemplo si le pones un disco un disco de estado sólido nuevo de las de nueva tecnología de 512 pues también va mucho más rápido y le puedes poner ubuntu no 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 vale la pena y puede alguien ver youtube en esa puedes usarla como media center no no vale la pena no vale la pena la última vez que fui a la plaza de la computación me daban 400 pesos por eso para destazarla y pues igual entre que se vaya a la basura o se vaya ahí mejor que me la troqueen vamos a ponerla en mercado libre con 800 pesos para refas exacto para refacciones pero ya como ya le saqué el disco duro que era algo de lo que valía mucho la pantalla sirve no la pantalla sirve si la pantalla es una máquina ya tan viejita que o sea en que otra máquina va a servir esa pantalla luego tu no sabes que tal que hay un escritor famoso que dice no yo quiero trabajar para siempre en mi macbooker y dicen si señor pero ya no hay ya no hay pantallas no 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 también hay que llegar a un punto en el que ya cortas por lo sano y sigues adelante con tu vida y si estoy de acuerdo o sea yo yo siempre trato de sacarle el mayor jugo a las compus pero tu eres de los que no 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 es que esta compu hay que ponerle otras cosas hay que aumentarle hay que extenderle al máximo y también es una postura muy válida pero en este caso yo ya no le quiero perder ni tiempo ni dinero a esa compu la disfruté muchísimo me duró un montón de años o sea fueron nueve años de pues trabajarla para arriba para abajo todos los días si yo te recuerdo con esa macbooker entonces pues bueno o sea ni siquiera para ir a dar una presentación y ponerla en una universidad o algo ni para eso pero bueno estuvo muy buena la plática hoy de hecho una hora una hora cuarenta y tres minutos de verdad en serio porque hablamos tanto pero bueno queda pendiente el este la instalación del procesador cuando te llegue no sabemos cuando te va a llegar una última cosa a carlos también por por el yo no sé que uso tiene tu mac mini pero vas a llegar a un punto en el cual cuando pasas la barrera de los ocho años en el cual ya luego es más difícil encontrar las piezas viejas exacto y te las venden más caras entonces luego pagas más dinero por tecnología más vieja y es donde ya nada tiene sentido o a veces conviene comprar doble doble disco duro doble cosas que salen muy baratas en el momento y más adelante cuestan mucho más pero tal vez de acuerdo al uso que le des a tu a tu mac mini lo que te convendría es dejarla de 16 gigas limpiarla limpiarla súper bien ponerla junto a tu tele y usarla para ver películas y ver música etcétera y tal vez comprar una un poco más nueva o depende del tipo de no sé no sé profesionalmente a qué te dedicas pero a lo mejor te conviene comprarte una iMac usada un poco más nueva o una Mac Pro 2013 como estas que yo tengo aquí o una Mac mini una Mac mini digamos con 32 gigas de las nuevas vuelan esas cosas también Carlos te quería pedir dos cosas Carlos si todavía estás conectado una que nos pongas tu página de YouTube Carlos es un guitarrista fenomenalmente talentoso es alguien que combina varias cosas es un compositor que tomó una una certificación conmigo en sala de audio y con Felipe entonces no sé si nos puedes compartir tu página de YouTube para que vean tu trabajo y vean los videos que estás haciendo y la otra es tengo un cliente que hace antes de la cuarentena me pidió darle mantenimiento a una Mac mini y lo único que tuve que hacer fue sopletearla quitarle toda la mugre que traía el ventilador ajustar un poquito el ventilador porque cuando le quitas la tapa el ventilador a veces se mueve un poquito nada más hay que asegurarse la DEA hay que volver a poner eso estaba como haciendo ruidito entonces se acadentaba muchísimo lo único que hicimos fue sopletear esa máquina quitarle el polvo y quedó por lo menos en cuestión térmica trabajando mucho más eficiente entonces tal vez empezar por eso o ponerle un ventiladorcito o ponerle alguna otra pasta térmica pasta térmica eso si ya está más complejo porque si hay que desarmarla y las Mac mini si son más complicadas de desarmarla ay si sus deshueses son una cosa estresante y luego las Mac mini las desarmas y cuando la quieres volver a juntar dices ya no cabe si te sobran a mi siempre me sobraban piezas yo optimizaba los diseños siempre me quedaban tornillas no a mi a mi me crecían las piezas porque de repente ya no entro en la carcasa y ahora que pasa pero si hay que ser muy sistemáticos a la hora de quitar piecitas todos los tornillos y tuercas tienen que ir en algún momento específico el armado y para los alumnos de sala de audio para que estén tranquilos cada intercuatrimestre o cada vez que hay una pausa de cuatrimestre se le da mantenimiento a las máquinas Sabo que es el que se encarga de eso siempre lleva técnicos muy bien calificados me consta y pues por eso es que aunque le den una mega traquetada a las compus siguen funcionando ¿no? y pues ya casi vamos a terminar dice Moctezuma que cada cuánto tiempo se la debe cambiar cada cinco años ya está respondido eso pues muy bien no sé que otra cosa quieras agregar Rodrigo se nos fue mucho el tiempo pero estuvo padre lo disfruté mucho yo también como que era nuestro mero mole en cierto sentido ¿no? exacto y digo si hay gente que nos escuchó esta casi dos horas está padre gracias por oírnos y gracias por darme el apoyo emocional que voy a necesitar si esa madre ya no arranca exacto ¿no? ¿con qué transmitirías? ¿con tu MacBook o con la otra? pues a lo mejor me puedo traer la otra de hecho lo que puedo hacer es seguir transmitiendo con esta y me traigo la otra Mac Pro con la que trabajo color entonces eso me va a estresar un poco más pero en realidad la que yo necesito que esté trabajando con 12 núcleos es la de la de corrección de color ya si todo sale bien me paso con esta digo o sea no tiene por qué salir mal o sea tengan fe amigos tengan fe va a salir bien aquí Carlos va a salir bien Carlos está poniendo que nos deja su SoundCloud porque ahí tiene más cosas escuchen cosas tiene composiciones bien interesantes también tengo un podcast con Carlos ya fue de los primeros podcast que grabamos hace ya bastante tiempo pero creo que es alguien que deberían conocer y pues bueno padrísimo dice Carlos Borras que estuvo chido chido ánimo si sale si si sale ya me empecé a espantar o sea que la gente me diga ánimo si si se va a poder si no te preocupes te va a salir bien es como cuando tú les dices si si me van a operar es como cuando tú les dices a ellos si si vas a pasar el examen ánimo ánimo mocte ánimo estudien estudien para redes muy bien pues bueno nosotros nos despedimos gracias por acompañarnos gracias a todos los comentarios que hubo y pues yo creo que si hubo suficientes como para hacer el review más decente de la camarita y ya les daremos más información sobre eso no si y bueno echenle un ojito al facebook de carlos gonzález que estén ahí sus videos y no dejen de vernos para que se enteren cuando me va a llegar ese procesador y cuando nos vamos aquí a live frankenstein era una mac pro 2013 esto no está editado pues va a ser sufrimiento real y en vivo y pues que dios nos haga confesados va padrísimo cuando sugieres que hagamos el próximo programa eh pues pues debatiendo eso no que si domingo y martes están muy cerca tal vez el jueves intentamos el miércoles jueves podría ser no si jueves buen día en la noche eh a menos de que ustedes digan no ya me acostumbré el martes por favor pónganle el martes pero igual si ustedes que han estado escuchando esto nos pueden dejar aquí en los comentarios que día digamos si pudiera ser tal vez jueves como una sugerencia tal vez alrededor de 7 de la noche más o menos o tal vez más tarde depende o sea díganos en qué horario les conviene y nos adaptamos un poquito y anunciaremos eso tal vez un día antes no para y porque moch pidió que habláramos de juegos de mesa y luego no se aparece el ingrato no se conectó el miércoles pero pues se conectó pero puedes ver la retransmisión no también esto se va a publicar en youtube entonces generalmente al día siguiente después de grabarlo subo a youtube y también estaría padre que le den like a nuestro canal para eso salen perfecto pues gracias celia gracias carlos y montezuma de toda la banda nos vemos cuídense amigos hasta luego lávense las manos hasta la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima Gracias.